¿Quién cumpleaños esta noche? ¿Quién cumpleaños esta noche? Así que tenemos que estar con nuestras dos velas de maría. Representa almirante Miguel Grau. Su hobby es leer. Y el escritor Alte Amina. Representa a la institución Alexander. Lemmy. Recordemos que esta es una presentación. Ahí la tenemos. Quiero escuchar esas palmas. Fuerte las palmas para Jennifer. El escritor Alte Amina es Mario Vargas Llosa. ¿Celular es? No, mentira. Así es. Su hobby, jugar volei, cantar y bailar. Así que nuestras candidatas tienen un tiempo. Y le aporten los aplausos para ella. Y el escritor Alte Amina es clínica de tal plaza. Su hobby es picar. Y su escritor, que ella tiene 20 años de edad. Ella representa a la onza, sede maje. Fuerte los aplausos para él. Fueron él, León Sio Prado. Su hobby es leer. Y su escritora que ella admira es Mario Vargas. Para Jessica, diecinueve años de edad. Su hobby, cien, diseñar prendas de vestir. El número, cien, quince años de edad. Representa a la institución general Juan Velasco Álvarez. La institución a la que representa los moyes. Su hobby es el canto. Así es, y eso es. Y quiere llegar a la juventud con un mensaje motivador. Que todos somos exitosos. También quiere dar unas palabras por su aniversario a la Universidad de Distrital de Másteres. Tenemos un gran camino por palabras. Que los jóvenes hagamos reflexionar a nuestros amigos también. Que encontremos esos del lugar donde nacimos. ¡Feliz día, mages! ¡Bellas palabras de Michelle Guadalupe! Que sean más responsables. Y siempre con mucho respeto, seguir adelante y nunca mirar atrás. Que los jóvenes sigan sus sueños hasta que alcancen sus metas y objetivos. Siéntete orgulloso de lo que eres y de lo que haces. La educación, la mejor herencia que pueden dejarnos nuestros padres es ser profesionales. Porque nos dan las armas para defendernos en la vida. Que nunca dejen sus sueños. Que no vivan solo en el presente, sino piensen y forjen su futuro. Esta también tiene palabras que todos debemos primero identificarnos con nuestro distrito para poder salir adelante. Ayudando a erradicar lo que nos hace daño. Quiero decirles que valoren cada día de su vida. Y que antes de tomar una decisión, hay que tomar en cuenta las consecuencias que esta pueda traer. El éxito... La señorita Carol también tiene palabras que celebrar y proyectarse un futuro prometedor. Lejos de los vicios como las drogas y el alcohol. Solitza Giselle Labra Pucchio. Ella tiene apenas 15 años de edad. Muy bien, Jorge. Y ahora vamos a agradecer también a los señores de Leóncio Prado que estuvieron presentes. Estos jóvenes presentes aquí que han hecho ganas. A todas juntas con este glamour, con tan bellas y delicadas, cada una de ellas. Así es, entonces el jurado calificador ya las dio esta noche. ¡Fuerte las palmas entonces! ¡Fuerte las palmas para nuestra finalista! Ella también es una de nuestras cinco candidatas. ¡Eluque! ¡Fuerte las palmas para nuestras finalistas! Listo, entonces ya la última finalista de la noche. Igual agradecemos. Gracias a todos los que hicieron posible este maravilloso certamen. ¡Fuerte las palmas también a nuestras otras candidatas que también dieron lo mejor de sí! El jurado calificador está esperando las cinco preguntas de ley para poder... Terminan entonces de dar su pasarela final para que el jurado te libere y vea quién será la siguiente. ¡Lasas es DJ Cero! Los platos típicos del Distrito de Majes es el cuinchacado. Ya que en este lugar se quedó acá. Bueno, ante todo, muy buenas noches al público en general, al jurado y a las autoridades. Autoridades presentes. Señores miembros del jurado. Admiro. Buenas noches a todos los presentes. Admiro al personaje, al escritor, literato. Bueno, ante todo, muy buenas noches, autoridades presentes, jurados y público en general. Bueno, principalmente la mujer, no es por ser machista ni feminista, pero... ...está dentro de mi simpatía y le entrega sus flores. Le entrega las flores entonces el señor Juan Francisco Paredes Hernández. Segundo lugar, además de Miss Elegancia. Entonces, poseen para las fotos... ¡Jodiza Giselle Laura Puccio! ¡Fuertes los aplausos para ella! ¡Mis Majes 2012! ¡Jodiza Laura! Le impone la banda nuestro señor alcalde, el señor... Digna representante entonces, coronada como Miss Majes 2012. ¡Nuestra reina del 2010 le impone la... ¡Fuertes las palmas para nuestra reina que nos va a representar todo el año que viene! ¡Muy bien! ¡Y nuestra reina Majes 2012 hace su paseo triunfal mientras sus compañeras... Esas son las palabras también de nuestro señor alcalde. ¡Por supuesto! Y a todos nuestros amigos que han... ¡Reina Majes 2012! Hago la invitación a todas nuestras candidatas porque van a recibir un regalo de nuestra reina, por supuesto. Agradecer a Dayanara y a María Cristina. 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 Bueno, primeramente es un honor representar a nuestro distrito. Bueno, agradecer a Dayanara y a María Cristina. Agradecer a Dayanara y a María Cristina. Agradecer a Dayanara y a María Cristina. Para mí está lo fantástico que está en este evento. Que hoy día se ha quedado aquí para acompañarnos. Y vamos a hablar un poquito más de música que decimos. Nos están viendo por ahí cumbias. ¡Muchísimas gracias! ¿Te preparaste para este evento o simplemente... ...la preparación familiar o de colegio? A nuestro señor alcalde. Señor alcalde. Señor alcalde. Señor alcalde. Muchísimas gracias por la oportunidad de la invitación. Recuerden que este jueves 15, si no me llegó otro mensaje para la comisión. Va a llegar el... El dragoncito de los niños, Timoteo. Al estadio... Almirante Grau, totalmente gratis. La entrada para todas las familias de Pedregal. Así que... Este jueves 15.